El pasado domingo en la vía hacia el corregimiento de la ermita, exactamente en un condominio de la zona, se conoció del lanzamiento de un artefacto explosivo en donde afortunadamente no se presentaron personas afectadas por el incidente. Las autoridades locales se pronunciaron sobre el hecho, destacando que hasta el momento no han recibido ninguna denuncia, pero que ya han iniciado una investigación para determinar las circunstancias irresponsables detrás de este ataque. Bueno, de manera extraoficial se ha conocido de la detonación de un artefacto que se está identificando por parte de las autoridades. Desconocemos oficialmente qué pudo haber ocurrido porque no hay hasta el momento una denuncia por parte de los afectados. Actualmente está cediendo presencia en lugar la Policía Nacional, el Grupo Gaula de la Policía Nacional, para determinar qué es y por qué se presenta esta situación. Esto es lo que nos han informado, pero al indagar no han ido a realizar e interponer una denuncia frente a estos hechos ocurridos el pasado domingo. El funcionario aseguró a la comunidad que se tomarán todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y tranquilidad de los residentes de la zona. Hasta el momento las autoridades apenas están indagando porque hoy se dio a conocer cuando aparece un video de una detonación de un artefacto y se tiene que identificar qué tipo de artefacto y qué ocurrió. Los habitantes del sector, que es a las afueras de la ciudad, del casco urbano, del municipio de Ocaña, pues han pedido que la fuerza pública haga mayor presencia al lugar y que se determine los autores o la situación presentada el pasado fin de semana. Las autoridades han instado a la comunidad a mantener la calma y a colaborar con cualquier información que pueda ser relevante para la investigación. Gracias. 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 Gracias.